Bueno, hace 10 minutos me robaron mi mochila acá en el aeropuerto de México. No sé qué hacer. Mi vida, mi computadora, mi cámara, mi pasaporte, todo mi plata, mi efectivo. Todos mis contenidos, mi disco externo, con todos mis videos, fotos de mi vida. Recién robado. Y no sé qué hacer. Y bueno, comparto un momento así medio feo con ustedes, algún consejo, ni idea. Ya estoy con la policía. Están llevando para recortarlo. Están chequeando las cámaras para ver dónde salió el tipo, pero... So, yesterday, August 20, I think it's August 28, I was in the Mexico City airport with Karen, my girlfriend, and we were at the bus station in the Mexico City airport. We were... There was a food court near the bus station. And we were... We were just kind of, like, sitting there, like, Karen had gotten up to go get some food. And I was sitting there, um, with my luggage. And I was, like, editing a video on my phone. And, um, it turns out that... It's kind of weird. I'll show you guys kind of, like, a video of how, where I was sitting. Okay, I'm documenting this. Estoy documentando esto. Yo estaba acerca de acá, terminal 1 del bus. ¿Ves a Subway, Subarro? Y estaba acá, justo donde se están sentando estos chicos. Están acá. Y puse mi mochila ahí. Y es ahí justo donde yo estaba sentado acá. Y él vino. Y supuestamente estaba parado acá, mirando, haciéndose el boludo. Y me lo rogó. Karen estaba ahí. Tenía otras mochilas. Sigo sin creerlo. Pero fue acá, justo lo pueden ver. Ah, eso. Pueden ver. Acá hay cámaras. Hay todo. Y el tipo se atrevó de pararse acá, atrás mío. Yo estaba ahí. Y como que miraba, se culiaba. Agarró mi mochila y se fue. Así. Anyway, as you can see, is, you know, it's kind of a weird space. And I noticed certain people were kind of, like, trying to pass by me. Some of the cleaning ladies. And I basically grabbed my book bag. I had all my belongings and I put it behind me, as you can see in the video. Thinking, like, it would be impossible for someone to come stand behind me or who would do that or, you know, it just didn't, didn't, like, register as, like, a danger, like, be careful kind of spot. And I guess that's kind of, like, one of the biggest lessons I learned is that, you know, these people are professionals and they can do this, these kinds of things. Um, I love Mexico. I love the Mexican people. And I know that this is something that can happen anywhere. And the reason why I'm doing this video is one, to kind of just kind of share a moment that is not always good times, which is what I do on my YouTube channel. And more of a moment of just kind of, like, hopefully, you know, people can learn from this and be a little bit more aware. And, like, hindsight is 20-20, you know. Um, they stole my $2,000 laptop. They stole my, like, $2,200 camera with lenses. Um, they stole, um... GoPro. They stole my GoPro, just, like, I don't know, $400. And they stole my hard drive, which is where I have years and years of work. I've been working as a YouTuber for almost 10 years now. And, uh, they also stole my travel book. Um, in that travel book, I had some credit cards and debit cards. And I had my passport. And, uh, they immediately went and started buying things with one of the debit cards that I had in there. Um, they tried once. They purchased something at some computer store. I don't know. Um, I called the company, canceled all my cards and everything. But they tried again and again. That's how I found out. It's because they kept trying. Uh, anyway, this is, uh, super, super hard for me. Just because, you know, um, I'm, I'm out here. I'm really trying to do, do my thing. And, and, uh, it's really kind of, like, doesn't really help me when it comes to work. Uh, I work online. I work with my laptop. I work with my computer. I work with my computer. My phone. Uh, luckily, I have my phone here, which is the most important thing. I have a tripod, which I'm filming this on, so I can still continue to do content. And I will. Uh, I'm not going to let this kind of, like, break me, you know? Um, but, uh, you know, friends, everyone, thank you so much. Everyone has already called me and sent me messages. I even had friends, like, just out of nowhere, like, Venmo me money. I was, like, trying to keep it together, uh, up until that point. And those friends just were like, man, this happened to me. I know where you're at. And they sent me that. Oh, I broke down a little bit. Um, some people even saw this guy. They were, like, kind of confused in what he was doing. He was standing there behind me and, like, kind of looking over the railing. And they just didn't really get it. And then they kind of forgot about him. And as you can see, he just kind of grabbed it. So anyway, um, I'm going to kind of try to continue to make content on this channel. Um, Spanish, English, whatever it may be. I want to keep going. This is my livelihood. I also run a pronunciation company and business, which is also something I do. And I think that will keep me going. But, uh, this is a hard hit. I mean, I lost, I lost, like, you know, six, $7,000 worth of stuff. And that's a hard hit. Hard hit. But, I think, uh, I think we'll get through it. Well, well. Bueno, para la gente en español, ayer el 20 de agosto me robaron en la Ciudad de México en el aeropuerto, gracias a Dios, como que estoy bien, sano y salvo, nada más, como que por unos minutos no estaba fijándome. Ahora les muestro el video, dónde estaba sentado, cómo estaba y todo, y ahora van a entender. Ok, estoy documentando esto, estoy documentando esto, yo estaba cerca de acá, terminal 1 del bus, ves a Subway, barro, estaba acá, justo donde se están sentando estos chicos, están acá y puse mi mochila ahí y es ahí justo donde yo estaba sentado acá y él vino y supuestamente estaba parado acá, mirando, haciéndose el boludo y me lo robó, Karen estaba ahí, tenía otras mochilas, sigo sin creerlo, pero fue acá, justo lo pueden ver, a eso, pueden ver, acá hay cámaras y todo, y el tipo se atrevó de pararse acá, atrás mío, yo estaba ahí y como que miraba, se bolideaba, agarró mi mochila y se fue, así. Ahora que vieron ese video, era un lugar que jamás me imaginaba que alguien me iba a poder robar, encima estaba lleno, como pueden ver, había un montón de personas y lo vieron, vieron al tipo ahí parado, atrás mío, yo ni me di cuenta ni he enterado. Karen se había levantado para ir a comprar algo y yo como que tenía mi cosa ahí, pero se veía que como que había unas personas que querían pasar cerquita y les, les... Le diste el paso como sacando las cosas y poniéndole de atrás tuyo, porque teníamos las que arriba, al lado de nuestras piernas y por ahí, no sé, entorpecían el paso y hizo así para que la gente estuviera más cómoda, pero atrás tenías como una pared, o sea, era imposible. Daian, solamente un solo lugar estaba habilitado para que alguien entre, era muy extraño. Sí, y bueno, y agarraron y se fueron, no lo puedo creer. Fueron dos segundos, fueron dos segundos. Robaron un montón de cosas, robaron como que casi seis, no sé, no, sí, casi seis mil dólares de cosas, disco rígido, mi laptop, mi cámara, mi GoPro, disco rígido de años de contenido. Y seguimos descubriendo cosas que faltan. Tu toothbrush. Mi toothbrush. Era un buen toothbrush, era un buen cepillador que amaba, que bueno, pagaba mucha plata para ese cepillo, entiendes, pero bueno, recién fui a la farmacia para comprar otra, otro. Parlante, hay entrevista en la música. Todo, y vengo remándola, o sea, tengo mi impresa de la pronunciación, pero también estoy acá como que tratando de generar contenido y buscar la vuelta, ¿no? La verdad que estoy contento del hecho de que sigo sano y salvo. Ella también podría haber sido mucho peor, violento o algo, y así no fue. Entonces, estoy... Otra cosa, cuando vos te fuiste a hacer la denuncia y yo me quedé ahí, estaba medio desesperada. Vino la gente de la mesa de enfrente que había visto y nos pidió disculpas por no haber visto el robo. Y vinieron incluso, nosotros, no sé, no soy tan creyente, pero vinieron como con un texto de la Biblia como para consolarnos y nos dijeron que por favor no creamos que México es así. Y le dijimos que no, justamente todo el contenido que tal vez robaron era nosotros mostrando lo lindo que era México y por qué tendrían que venir a México y fue como irónico de alguna forma, ¿no? Yo sé que esto no tiene nada que ver con lo mexicano, podría haber sido en cualquier lado del mundo. Lo loco es que en ese lugar como que me imaginaba por alguna razón que era un lugar ya privado, como que donde estábamos, no era que cualquier persona podría entrar. Me llamaron un montón de personas, unos amigos, amigos, me donaron, me mandaron plata. Yo estaba como que tratando de mantenerme bien y cuando pasó eso como que... Pues también te robaron dinero en las tarjetas. Lloré, sí, sí, me agarraron una tarjeta de débito y fueron directamente a una tienda para comprar cámaras y cosas y... 2.250 dólares robaron. Intentaron de nuevo y bueno, ahí fue cuando saltó y me avisaron y ahí fui y cancelé todo, mis tarjetas y todo. Por suerte tengo mi cámara, tengo este trípode, la idea es seguir viajando un poquito más, seguir mostrando México. Tener cuidado, hay que... es una sola vez que tiene que pasar y si no estás atento, o sea, yo estoy muy atento siempre, yo estoy así como que siempre pendiente de mis cosas. Y cuando uno piensa como que es lo que hubiese sido, hubiese hecho, como que pienso en un montón de cosas. La verdad que... no sé, ahora sé como que hay varias cosas que, bueno, me faltaban, no tengo seguro. Eso me va a joder un poco. Hoy en día como que hay ciertos tags que uno puede tener para poner en su mochila, para, no sé, para poder ubicar la bolsa de la mochila. Esos los voy a comprar. Pero bueno, esto dolió, esto dolió fuerte. Y bueno, Karen fue súper linda conmigo, como que me ayudó y todo. Y bueno, a seguir, ¿no? Ánimo. Bueno, por alguna razón esto pasó y tengo que tratar de seguir, voy a tratar de hacer más contenido por ahí. No tan como, wow, porque no tengo con qué editar y nada, solamente mi celular. Pero voy a documentar, voy a mostrar y gracias a todos los mensajes. La verdad que como que muchos me mandaron mensajes y todo. Tema de cámaras y policía. La verdad que sinceramente fue una situación no tan fácil. De hecho, como que la policía ahí como que me empezó a retar antes de todo. Empezó a decir, pero siempre tenés que tener. Y yo, ya sé, ayúdame a buscar al tipo, dale. Como que buscamos por las cámaras. Y tardó el protocolo de ayudarle a la gente a buscar por cámaras y todo. Como que... Hacer un acta para una autorización y después un oficio para reciben ver las cámaras y... No está bien desarrollado. Y bueno, esas cosas pasan en el mundo, ¿no? Y es mi culpa, yo ya sé. Así que no... Nada más como que les digo. Como que hay que tener cuidado y... Nada, me siento bien por lo menos para estar vivo y sano y poder como que seguir. Pero bueno, de nuevo, gracias por todos los lindos mensajes que me mandaron. Yo estoy bien. Esto me va a costar un poco. Pero ánimo, ¿no? Hay que... Hay que... Hay que... Hay que volver y... Y meterle y... Sí. Eh... Así que nada. Los quiero y... Y bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!